De pronto llegan los soldados, cuatro rápidas me atoraron Quise y no hubo tiempo de nada, aunque anduviera bien armado Cuidaba al joven sinaloense, el jefe andaba enfiestado Yo estaba afuera cuando me agarraron Aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena Creanme que no estoy aguitado, pues esto no tiene reversa Aparte son muy pocos años, con el jefe estoy a la orden En buenas y malas sigue apoyando Sigo siendo gente de aquel chavalón, para que estén enterados Recuerdo de algunas hazañas, el agarre por la pantalla Dieron de baja un amigo, que astrí sabes que no te olvido Cuando yo tiro humo al viento, se me vienen muchos recuerdos Y sé que algún día volveré a verlos De mi sangre estoy orgulloso, mi padre y mis tíos mafiosos Y existían varios caminos, pero me apasionó el peligro Joven pero muy aguerrido, el miedo no lo he conocido Y de mis errores he aprendido Por mi tras de aquí ya me voy a graduar Solo me queda un suspiro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!